Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia en los medios de comunicación en esta convocatoria que realizamos desde la Diputación de Jaén para hacer balance del trabajo que se ha realizado desde el área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático. Y he puesto el acento en la ganadería porque hay algún candidato a presidente de esta Diputación que desconoce que desde hace diez años se cuenta con una delegación propia de ganadería en esta Diputación. Hace diez años ya que el presidente y sus respectivos equipos de gobierno están trabajando en pro de los ganaderos y ganaderas de esta provincia y por mejorar sus condiciones de vida. Estos cuatro años de trabajo han estado marcados en la actividad de esta área por el COVID-19, por la agilidad y el adelanto en las convocatorias del área, por el veinte aniversario de la vía verde del aceite, por el décimo aniversario de la marca de Gustas Jaén, por la apuesta por la eficiencia energética y por el trabajo del Consejo Provincial del Aceite de Oliva. Un mandato en el que se han tomado medidas pensando en los agricultores y agricultoras, en los ganaderos y ganaderas, en los empresarios y empresarias agroalimentarias, en el respeto al medioambiente y la lucha contra el cambio climático o en el tejido asociativo de la provincia, asociaciones gastronómicas, AMPA, organizaciones agrarias o asociaciones medioambientales, entre otras. Y todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 623.761 habitantes de la provincia de Jaén, pero con especial atención a los municipios menores de 20.000 habitantes, como es el sentido de las diputaciones provinciales. Generar oportunidades, riqueza, empleo, diversificar la economía, fijar la población al territorio, igualdad de oportunidades entre todos los habitantes, independientemente de su lugar, de su residencia, potenciar un desarrollo socioeconómico sostenible y luchar contra el cambio climático han sido las líneas generales en las que hemos trabajado en estos cuatro años y a las que hemos dedicado en este periodo una inversión total de 13.014.489 euros. En el área de agricultura se han invertido más de 4,7 millones de euros en este mandato. Las acciones que se han desarrollado en este sector han ido dirigidas a la diversificación agrícola, la defensa e impulso del olivar tradicional y del sector oleícola de la provincia y la promoción de los productos de calidad, con el objetivo de que la actividad agrícola y agroalimentaria de la provincia siga siendo uno de los sectores pujantes en nuestra economía. Para ello, hemos gestionado la ayuda a cultivos alternativos, como el almendro, pistacho, cerezo, espárrago blanco, la trufa o el lúpulo y la patata de Santiago, que precisamente presentaba ayer el presidente, alcanzando en total un montante de 835.000 euros que han permitido que en algunos casos con la misma maquinaria y en épocas distintas se puedan recoger varias cosechas de diferentes productos y se genere un alto número de jornales, además de ayudar a empresas locales, pues muchas de estas subvenciones las ejecutan empresas locales y provinciales. Respecto a nuestro cultivo predominante, el olivar, a través del Consejo Provincial del Aceite hemos defendido el olivar tradicional, la producción de aceite de calidad, las cualidades saludables de nuestro AOVE o la infraestructura hidráulica para nuestra provincia. Asimismo, hemos editado en colaboración con la Universidad de Jaén y bajo la dirección del catedrático Manuel Parra dos estudios sobre los costes del olivar en la provincia para tener una imagen fiel de lo que cuesta recoger un kilo de aceituna y otra publicación sobre estrategias para una oleicultura jirnense más competitiva. Además, estas publicaciones se han reforzado con la elaboración de material divulgativo del estudio de la rentabilidad del olivar jirnense que se presentará en los próximos días. La Diputación de Jaén ha financiado una de las investigaciones más importantes que se han realizado sobre el olivar de la provincia de Jaén, que no se queda en detectar los problemas, sino que facilita las soluciones priorizando su ejecución y facilitando su implementación práctica con una acción de difusión y sensibilización al sector, con el objetivo de hacer más competitivo el olivar tradicional. Y una parte que consideramos también fundamental y a la que hemos dedicado grandes esfuerzos para atender la demanda que nos llegaba desde los ayuntamientos de la provincia, que acudían a esta Diputación Provincial al no tener respuesta por parte de la Junta de Andalucía, ha sido la formación de los agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Solo en este mandato y a fecha de 31 de diciembre hemos realizado 62 cursos de formación sobre aplicador de productos fitosanitarios, podas del olivar, manejo de maquinaria agrícola o bienestar animal, entre otros, en los que han participado 1.270 alumnos y alumnas con un presupuesto de más de 127.000 euros. En el área de ganadería, la apuesta del presidente de la Diputación por la ganadería y por los ganaderos ha sido muy importante desde que en el año 2013 se creara este área. La explotación a ganaderas son un modelo de sostenibilidad, calidad en sus productos y mantenimiento de los valores culturales, etnográficos, sociales, económicos y, sobre todo, medioambientales de primer orden en una provincia en la que contamos con cuatro parques naturales. La ganadería está sirviendo, además de para beneficios medioambientales, como la prevención de incendios o el cuidado de nuestros bosques, para fijar la población al territorio y proveernos de alimentos de calidad, algo que se ha puesto aún más en valor durante los años de la pandemia. Desde el 2019 hasta este 2023 se han concedido 427 ayudas por importe de más de un millón de euros, lo que ha permitido una inversión total superior a los 3.300.000 euros, siendo la mayor parte de estas 427 ayudas para la ganadería trasumante, fruto de esa apuesta del presidente de la Diputación y del alcalde de Santiago Pontones por ayudar a un colectivo que realiza un trabajo duro y de gran valor. Esto ha dado como resultado un cordero segureño trasumante, de gran calidad y reconocido prestigio, que está sirviendo para dotar de unos precios más justos para los ganaderos y, sobre todo, para dar a conocer un producto de una excepcional calidad y sabor que cada vez se utiliza más en los grandes restaurantes. También, en apoyo a la ganadería, hemos participado en el proyecto Biorita, en defensa de la raza ganadera autóctona y en peligro de extinción. Impulsando la viabilidad comercial de los productos derivados, desarrollando nuevos nichos de turismo, la realización de una página web o el encuentro con restauradores y comercios, entre otras acciones. En lo que respecta a la industria agroalimentaria, es una de las acciones más importantes que desarrollamos en el área y lo hacemos a través de esa marca de calidad que todos ustedes conocen, como es Degusta Jaén, una marca que este año cumple su décimo aniversario desde que se creó. En Jaén somos los máximos productores de aceite de oliva del mundo. También somos los máximos productores de aceite de calidad del mundo. Pero, además, tenemos productivas huertas, dehesas, ricas vegas y una tierra muy fértil que nos proporciona una gran variedad de productos. Para ello, la Diputación de Jaén promovió la creación de la marca de calidad Degusta Jaén para visibilizar y promocionar los productos de calidad y que, de manera artesanal, se elaboran en nuestra provincia. En estos últimos cuatro años, hemos aumentado un 57% el número de empresas que pertenecen a Degusta Jaén, pasando de las 162 de 2019 a las 255 que hay en la actualidad, que tienen, además, más de 3.000 referencias de productos y generan más de 2.000 empleos fijos y directos en los 65 municipios en los que hay alguna empresa que pertenece a Degusta Jaén. Esto supone un importante elemento para fijar la población al medio rural y, especialmente, a las empresas ubicadas en los municipios de menos de 5.000 habitantes, pues, de esas 255 empresas, 81 están en municipios de menos de 5.000 habitantes y generan más de 700 empleos. Para promocionar los productos de Degusta Jaén, fomentar su consumo y abrir nuevos mercados, llevamos a cabo acciones como asistencia a ferias comerciales y profesionales, tanto nacionales como internacionales, realizamos mercados locales en la provincia, hacemos promoción de los productos de temporada, como la breva o la cereza, celebramos desde el año 2017 el Día Mundial del PAN, realizamos misiones comerciales, Funtry con profesionales gastronómicos, el programa Degusta Jaén en tu colegio, los premios Degusta Jaén que se conceden anualmente, el programa Degusta Jaén en su origen, Degusta Jaén en tu comercio, campañas publicitarias o la realización, en este mandato, del segundo y el tercer salón de la alimentación y la gastronomía Degusta Jaén, que se han convertido en un punto de encuentro entre productores, consumidores, profesionales y cocineros, además de ser un extraordinario escaparate para las empresas agroalimentarias y los productos de Degusta Jaén. Y todo ello con una inversión de más de 900.000 euros, que hubiera sido mucho más de no ser por el parón que sufrimos todos por el COVID-19, que anuló muchas de las actividades en 2020 y limitó otras muchas en el 2021. Además de estas acciones de promoción, también hemos apoyado a las empresas del sector agroalimentario a través de una convocatoria específica para dichas empresas, que se realiza de forma anual y con fondos propios de esta Diputación Provincial, y que en estos cuatro años se han subvencionado 212 proyectos por un importe de más de 435.000 euros, para favorecer la comercialización, mejorar la calidad de los productos o llevar a cabo inversiones en su empresa. Y además, en este año, 2023, coincidimos con el décimo aniversario de la marca Degusta Jaén, como antes les comentaba. Y para ello, estamos llevando a cabo más de 200 actividades que se van a desarrollar durante todo el año en todo y cada uno de los municipios de nuestra provincia, como es la Caravana de Gusta Jaén, la Jornada Gastronómica, en la que estamos precisamente inmersos hasta el 19 de marzo, encuentros entre productores, comercios y restaurantes, el pasaporte de fidelización que vamos a crear para los restaurantes de Degusta Jaén, mercados locales o Funtry, entre otros, para dar a conocer la excelencia de los productos de nuestra tierra, las empresas, los restaurantes y los comercios. Otras acciones de promoción de la calidad que llevamos a cabo son las que hacemos apoyando a las denominaciones de origen y a la IGP, a las organizaciones agrarias o el proyecto Predimex Plus para la promoción del aceite de oliva virgen extra y de sus propiedades saludables, con una inversión cercana a los 500.000 euros. Además, se han tratado temas específicos sobre el olivar, la sequía, el apoyo al olivar tradicional, los precios o la creación de un observatorio en defensa de nuestro aceite de oliva virgen extra en el Consejo Provincial del Aceite de Oliva. En el área de medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad, la Diputación Provincial de Jaén fue una de las pioneras en comenzar a trabajar en defensa del medio ambiente y del cambio climático. Y en este mandato hemos trabajado mejorando la sostenibilidad ambiental de la provincia, implantando actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático en temas de eficiencia energética, movilidad sostenible y caminos naturales y vías verdes. A ello hemos dedicado más de 8,2 millones de euros para conseguir una provincia más sostenible y saludable. Además, hemos iniciado la elaboración e implementación de la Agenda 2030, habiéndose constituido para ello un grupo de trabajo de lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, compuesto por personal de toda la área de esta Diputación y cuyo cometido principal es la elaboración del Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático, en el que se está trabajando en este momento en las diferentes comisiones de trabajo y en la que quiero destacar la valiosa colaboración de la Fundación Estrategia, así como la participación de agentes sociales, económicos y la ciudadanía. Un plan provincial que esperamos tenerlo terminado para finales del mes de abril. También hemos llevado a cabo cursos de formación para el personal propio de esta Diputación y del Ayuntamiento, implementando los objetivos de desarrollo sostenible en la Diputación o finalizando y presentando los resultados de una auditoría ambiental en 31 centros de esta Diputación, con la que esperamos ahorrar más de 47.000 kilos de emisiones de CO2 en mejora de infraestructura o una penetración de la energía renovable del 70% del total de emisiones. En cuanto al trabajo en caminos naturales y vías verdes, en estos cuatro años hemos gestionado casi 100 kilómetros de caminos naturales y vías verdes en la provincia de Jaén. Todo ello con una inversión de casi 3 millones de euros en mejora de la traza, en implementación de infraestructuras como parking, parques saludables o alumbrado solar, realización de actividades de dinamización e ir avanzando en la consecución del gran corredor verde que atraviese la provincia de Jaén de este a oeste y que es el objetivo de esta Diputación. Una parte importante de esta inversión ha consistido en las labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura, así como los importantes trabajos de reforestación que estamos llevando a cabo a través del plan de fomento del empleo agrario que se está realizando para dotar de sombras a esta infraestructura y que ha permitido no solo la plantación de más de 2.500 árboles, sino también la generación de 1.600 jornales. Como infraestructura más destacada en las que hemos acometido en este mandato en caminos naturales y vías verdes, podemos destacar la construcción de un parking de autocaravana en el municipio de Génave, el acondicionamiento del kiosco de la antigua estación de Alcaudete o la sustitución del alumbrado de la vía verde del aceite por una luminaria fotovoltaica para evitar los continuos robos de cableado que venían sufriendo. Y también hemos seguido realizando proyectos para avanzar en ese gran corredor verde al que antes me refería, como el proyecto del tercer tramo del camino natural vía verde de la Vía verde segura entre arroyo de los jancos y Villanueva del arzobispo, con otros 27 kilómetros y que dentro de muy pronto será una realidad. Y dentro de las actividades de dinamización que hemos llevado a cabo en estos cuatro años en los caminos naturales, tenemos que destacar los que se realizaron en el año 2022, coincidiendo con el 20 aniversario del camino natural vía verde del aceite. Un 20 aniversario en el 2022 en el que realizamos 22 actividades, entre ellas un circuito popular por etapas que recorrió todo el camino natural vía verde del aceite, la puesta en funcionamiento de un vehículo eléctrico para las labores de mantenimiento en dicha vía, un concierto en el túnel, en uno de los túneles de la vía verde, la construcción de la senda del recuerdo, que además ha sido premiada por la Federación Española de Municipios y Provincias, actividades para personas con movilidad reducida, observaciones astronómicas o un concurso de fotografía, entre otras actividades. Y este año hemos puesto en marcha también un plan de dinamización en los tres caminos naturales y vías verdes de la provincia de Jaén, para poner aún más en valor esta infraestructura, que además de ser una infraestructura deportiva, una infraestructura medioambiental para hacer deporte al aire libre, se convierte en una infraestructura turística que está generando riqueza, la creación de empresas y de empleo en los municipios por los que discurre. No en vano, en el periodo 2019-2022, se registraron casi cuatro millones de usuarios en los 97 kilómetros de los caminos naturales. Las convocatorias de medioambiente, convocatorias para ayuntamientos, se han concedido subvenciones por más de un millón de euros a 82 municipios que han originado una inversión de casi dos millones de euros en regeneración de zonas verdes, instalación de puntos de recarga o la puesta en valor de terrenos municipales para experiencias en agricultura, entre otras. En la convocatoria de asociaciones se han concedido 144 ayudas por importe de más de 212.000 euros a asociaciones de la provincia para la realización de actividades de sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático. Se trata esta de una línea que permite la dinamización del tejido asociativo de nuestra provincia y en la que han participado y tenido gran aceptación por parte de las AMPA, así como asociaciones medioambientales y de mujeres de nuestra provincia. En el capítulo de movilidad sostenible hemos elaborado el plan provincial de movilidad eléctrica de la provincia, con el objetivo de impulsar la movilidad eléctrica y el vehículo eléctrico. Es un plan que tienen que ejecutar y en el que están reflejadas las actuaciones que tiene que ejecutar cada Administración pública con competencia en ello y que dota de puntos de recarga suficientes a nuestra provincia para asegurar no solo el tránsito de vehículos eléctricos de las poblaciones de la provincia, sino también de aquellos que nos puedan visitar de otros territorios. Este programa de movilidad sostenible es uno de los programas que más impacto ha tenido por el número de participantes en los programas de movilidad sostenible para entornos educativos. Con estos programas pretendemos concienciar a los más pequeños y a sus madres y padres de los beneficios de ir caminando o en bicicleta al colegio. Beneficios para la salud, para la seguridad, se gana en autonomía, se realiza ejercicio y, por supuesto y muy importante, se disminuye la emisión de CO2, además de cambiar la fisonomía de nuestros pueblos y nuestras ciudades, haciéndolas más saludables, más sostenibles y más atractivas de cara al visitante. Con estos programas, Caminos Escolares, Seguros y Sostenibles, Juegos de la Serpiente y Estar, hemos formado en este periodo a más de 17.000 escolares de 70 centros educativos, lo que ha supuesto una inversión de más de 200.000 euros. Voy terminando en cuanto a sensibilización y concienciación ambiental con el objetivo de sensibilizar y concienciar ambientalmente. Hemos impulsado el consumo de productos ecológicos y la olivicultura con la realización de 368 talleres en los que han participado más de 15.000 personas de la provincia. Talleres de lucha contra el cambio climático, valorización del olivar y del aceite de oliva, huertos escolares, biodiversidad y rapaces, la celebración de la Semana del Aceite o el Premio de Medio Ambiente, que cumple ya 22 ediciones. En acciones de transición energética, llevamos la gestión de 27 instalaciones solares fotovoltaicas con una producción de más de 4 millones de kilovatios. También hemos realizado un análisis energético de la facturación eléctrica para la optimización de potencia y tarifa en los suministros de la diputación. Realizamos el seguimiento de los pliegos de condiciones o auditoría energética de los suministros de la diputación, lo que nos ha supuesto un ahorro de casi 150.000 euros. Y también hemos puesto en marcha talleres de formación en instalaciones de biomasa para uso energético. En asistencia a municipios, uno de los cometidos de esta diputación provincial, hemos realizado más de 400 asistencias técnicas a ayuntamientos, pero también asistencias técnicas a cooperativas, almazaras y comunidades de regantes en materia de eficiencia energética, fomento de la energía renovable y de aprovechamiento de los subproductos del olivar. Entre estas asistencias destacan las del programa de economía baja en carbono, que supusieron una inversión de más de 20 millones de euros y la convocatoria del DUS 5.000, que está aún abierta y que puede llegar a alcanzar los 5,7 millones de inversión. También hemos colaborado en diferentes proyectos, como el proyecto Olivares Vivos, para la demostración de que un olivar que fomenta y promueve la biodiversidad no solo tiene beneficios medioambientales, sino también económicos. Hemos llevado a cabo un proyecto de jardinería urbana sostenible, en colaboración con la Unión de Pequeños Agricultores, o acabamos de finalizar el grupo operativo SUALMA para el aprovechamiento para riego del agua residual de las cooperativas y almazaras. Para terminar, quiero sintetizar la actuación del área de agricultura, ganadería, medioambiente y cambio climático, para medir el impacto que ha tenido la acción en estos cuatro años. Se han concedido 1.448 subvenciones con un importe de 3,6 millones de euros, lo que ha propiciado una inversión de 11,8 millones de euros. Unas convocatorias que no solo tienen una gran repercusión económica por los números, sino también una repercusión cualitativa, pues se han beneficiado todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia, pero fundamentalmente los menores de 5.000 habitantes, al ser esta la razón de ser de las diputaciones. Y todo ello con el objetivo de mantener la actividad económica de los núcleos rurales, la diversificación agrícola, la sostenibilidad ambiental y la fijación de la población. Este es un pequeño, pero denso, resumen de las actividades que desde el área de agricultura, ganadería, medio ambiente y cambio climático, ha realizado durante estos cuatro años con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta provincia. Pero todas estas actuaciones, todas estas cifras no serían posibles sin el excelente, profesional y comprometido trabajo de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de este área, a los que agradezco de corazón y felicito por la extraordinaria labor que han realizado y que realizan en beneficio de nuestra provincia. Y así termino. Muchas gracias y a vuestra disposición para alguna pregunta que venga de ti. Como venga de ellos, pues la liamos. A mí me gustaría preguntarle, no sé si tendrá ese dato. Son 13,4 millones de euros en total lo que se han invertido en estos cuatro años, ¿me equivoco? En inversión. En inversión. En inversión. ¿Se volvieron a acumular aproximadamente el número de puestos de trabajo que puede haber generado esta inversión con todas estas acciones que ha realizado la Diputación Provincial o en las que ha ayudado la Diputación Provincial? El dato no lo tengo, pero te lo puedo hacer por encima algunas partes. Por ejemplo, estamos hablando de 2.000 empleos que genera la empresa que está en Degusta Jaén. Más luego, estamos hablando de las convocatorias que ahí es más difícil de cuantificar, pero podemos tenerlo, creo, Seba, si no… Por lo menos una aproximación, aunque no es fácil. Pero tenemos, por ejemplo, las convocatorias de agricultura, si hay una de las líneas que va para la generación de empleo. Ahí es más fácil que lo tengamos. Pero, por ejemplo, también en ganadería. Las ayudas en la convocatoria de ganadería están permitiendo también que esas ayudas para complementar o para ayudar en los gastos de los pastos de los ganaderos están incorporándose jóvenes ganaderos a la agricultura. En definitiva, tenemos, por ejemplo, también esos más de 400 talleres a los que hablaba. También hay empresas que están contratando personal. O esos 62 cursos de formación que dábamos. Al final, son monitores que se están contratando. Pero el número exacto, miles, miles. Las 1.600 peonadas que se han ejecutado a través del PFA en las vías verdes. Más que muchas.